Y gracias a Agua Linda te cae bien porque Agua Linda es pureza natural. Hablemos de la categoría juvenil A y está conformada por el equipo campeón de la categoría sub-17 y dirigida por el técnico Luis Claudio de Oliveira. También continúa el trabajo, ya se viene el torneo el próximo 27 o 28 de julio. Aún no está estipulado el arranque del torneo, pero sí será en una semana cuando el equipo de Shellap tenga que visitar el conjunto de Marquense. Así fue el trabajo esta semana. Y bueno, escuchemos al técnico Luis Claudio de Oliveira que nos comenta acerca de lo que va a ser el arranque del torneo para las categorías inferiores del Club Shellajú Mario Campo Seco. Está Marquense, está Chantla, Maracateco, Santa Lucía, nosotros, Comunicaciones. Entonces son más o menos el equipo que está en nuestro grupo. Son 10 equipos donde clasifican 4 de cada grupo. Entonces ha sido un torneo bastante fuerte, bastante reñido. Entonces es importante, es importante para que tengamos también más roces con equipos de primera división para que van a estar juntos en ese grupo. Y bueno, hacer un buen trabajo y estar presentes en relación a lo que fue el torneo anterior porque Shellap es el campeón de esta categoría y que pues querrán ahora todos los equipos ir en contra del campeón. Así es José, lo importante aquí es seguir formando, seguir proyectando jugadores. Y ahorita ya tenemos jugadores proyectados con la sub-20, tenemos jugadores proyectados con la liga mayor, también con el equipo mayor. Bueno, entonces ese es el trabajo de nosotros, ¿verdad? Claro que fuimos campeones, ya pasó el torneo pasado, pero el trabajo de nosotros como formadores es formar jugadores. Ya se sabe el arranque del torneo, será entre el 27 y 28 de julio, pero aún no está definido cómo va a quedar la calendarización. Correcto, sí es, estaba viendo un poquito el calendario, parece que nosotros nos tocó el primer partido en San Marcos de visita. ¿Verdad? El calendario ya salió, pero no con fechas todavía, ¿verdad? Pero ya nos adelantaron que el primer partido es contra Marcos. ¿Posibilidades que se juegue sábados o domingos? Sí, es decir, correcto, hay posibilidades que se juegue sábado o domingos, ¿verdad? Había planificación antes que los partidos se hicieran los domingos, ¿verdad? Entonces esperando solo la resolución de la liga para que podamos estar de acuerdo y ya preparados para el partido. Y al final lo que me mencionabas, Leustradio, es el trabajo que se hace, el proceso para las canteras y de hecho pues hay dos jugadores de este proceso de canteras ya con el equipo mayor entrenando y de hecho hicieron la pretemporada también. Sí, eso es el trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios hay jugadores de bastante proyección, entonces ese trabajo va a seguir así, ¿verdad? Ya proyectamos jugadores de las 17 jugando con las 20, ya muchos también ya hicieron la pretemporada con las 20 que son jugadores de la juvenilidad, entonces eso es importante, es importante la formación, es importante la proyección de cada jugador, ¿verdad? Entonces que les vaya bien los jugadores que están con la equipo mayor, he visto el trabajo un poquito de ellos y he visto que van bien, he ponido ganas, he hablado también con Lacho y la verdad que estoy contento con los jugadores que están arriba. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien.